Pues bueno, vamos a bailar la música, sí, del Diablo Henry Fionn, vamos a bailar. Vamos a bailar el 3-0 de Manigua, toco un son y se me atoró la pastilla pinche compadre, así que vamos a seguir adelante, súbele papá, ándame. Así iniciamos, ándame. Vamos a iniciar de esta manera, con este tema cerramos la primera participación en esta noche y vamos a hacer la música de Henry Fionn. Ándale, sale. Dale bonito, Manigua. Se llama el 3-0 de Manigua. Tarroso. Dale bonito, pollo. Ándale. ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Solo! 3-0 de Borinquen, toco un son. Año fin que 3-0 de Borinquen, toco un son. 3-0 de Borinquen, toco un son. 3-0 de Borinquen. 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 3-0. Sabor. La gente alaba ansiosa. ¿Cómo dice? No tiene el sentimiento. Como la carne es polla. Subele papá. Y falta el condimento de la isla de Borinque, presento Charlie Rodríguez, para que aplique, este no tiene guillenina, que baile el agüechito, que baile el agüechito, que baile el agüechito. Y falta el Charlie Rodríguez, para que aplique, este no tiene guillenina, que baile el agüechito, que baile el agüechito, que baile el agüechito. Y falta el condimento de la isla de Borinque, Charlie Rodríguez, para que aplique, este no tiene guillenina, que baile el agüechito, que baile el agüechito, que baile el agüechito, que baile el agüechito. ¡Cuadrancha! ¡Once aniversario! ¡Sí, señor! ¡Dale! Así iniciamos, Buenas noches. ¡Ya viene Enigma! ¡Ahí viene Cooper! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡No de la mano! ¡Que rujan los diarros! ¡Cómo me gusta este tema! ¡El tercero de Manigua! ¡Qué risión! ¡Dale sabroso, burico, dice! ¡Vamos! 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 Están haciendo aerobics aquí adentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gordobics, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Entre! 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 ¡Súbele, papá! ¡Oye, que se acabe! ¡Vamos! Te ponía a bailar Te ponía a besar Tiene corazón Tiene sazón Y el adobo La pimienta Y la sal La sal La sal La cebolla Todo eso es en realidad Ulises Mulrón La infancia morita La sal Ya viene Cooper La Voz Ya viene Erick Ma ¡Entre! 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 ¡Oye, que se acaba! ¡Acábalo! ¡Entre! 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 Se acaba El movimiento más grande en el barrio Bravo de Tepito La Perro Banda La Perro Banda La Perro Banda